una de las cosas que más me costaron cuando llegué aquí a españa fue el tema de abrir una cuenta en un banco o sea realmente se me hacía bola es hasta el día de hoy que me cuesta bastante entender cómo funcionan las cosas por eso no quiero que vos cometas los mismos errores que yo y este canal es para que la gente aprenda de mis errores para que te evites dolores de cabeza y tiempo malgastado estamos yendo al banco porque quiero hablar con un gestor para que nos diga bien qué requisitos que tenemos que presentar cómo es abrir una cuenta aquí en españa todo lo que necesitamos saber para no liarnos bueno gente no he recibido la respuesta que estaba buscando un amor pero no me supo responder como que todo el tiempo me decía bueno depende de cada caso depende de qué país así que no nos vamos a ver por vencido vamos a ver qué otra alternativa encuentro para sacarme las dudas y para que alguien me informe de lo que necesito para abrir una cuenta en un banco bueno gente ahora voy a estar llamando al banco a ver si me responden las preguntas y nos sacamos las dudas de cómo es abrir una cuenta en un banco cuando uno llega en la cuenta online si no cumples un requisito de un ingreso mínimo es el cual dependiendo de la cuenta que ahora sí que tienen sus requisitos pero estoy intentando hacer una segunda llamada a ver si logro para poder dirigirle a la persona que me diga la información que quiero quiere información de cómo abrir una cuenta bancaria quiero hablar con un gestor eso lo tengo claro perfecto bueno muchas gracias adiós joderme hay gente maja en este país cuando uno quiere quiere yo averigué en el bbva vale pero hay otros bancos también que son súper confiables como el santander el sabadell y la caixa forum esos son los principales bancos que son súper confiables aquí así que nada puedes ir a averiguar a cada uno de ellos a ver qué te ofrecen y qué posibilidades hay bueno gente después de ir al banco después de tres llamadas con distintos agentes logré juntar información así que vamos a poner en claro cuáles son los requisitos que nos están pidiendo para abrir una cuenta bancaria con pasaporte únicamente lo vas a poder hacer de forma física vas a tener que pedir una cita al banco y luego allí presentar lo que es el pasaporte en vigor un certificado de tu domicilio fiscal y un certificado una justificación de por qué quieres abrir la cuenta este banco lo que te propone es una cuenta de no residente como te dije física que se llama va contigo esto lo puedes googlear en el bbva cuenta va contigo lo que te ofrece este tipo de cuentas que vas a tener los primeros cuatro meses de manera gratuita ya luego tendrá un costo de 40 euros trimestrales el tema es que vos vas a tener que ingresar 800 euros todos los meses en concepto de nómina o 300 euros en concepto de desempleo o 600 como mínimo en concepto de pensión esto todos los meses qué pasa estos 800 euros tendrían que estar ingresados a través de una transferencia o ya sea una nómina lo bueno esta cuenta es que te permite después a vos transformarla en una cuenta para residentes cuando puedas tramitar todos tu documentación correspondiente y consigues un trabajo ahí podés domiciliar la cuenta y si tu contrato es más de 800 euros al mes no tiene ningún costo también por lo que estuve investigando hay otras opciones como domiciliar dos tipos de servicios ya sea el gimnasio la línea telefónica la fibra de internet en tu casa el agua todo eso y la última opción es adquirir alguno de los productos que te pueden llegar a ofrecer en el banco como por ejemplo lo más común y lo que más he escuchado es una especie de seguro que te puedes llegar a salir entre unos 40 euros al mes pero si vos lo que querés es llegar con tu dinero digamos en efectivo y meterlo en una cuenta bancaria para que esté un poco más seguro como como fue mi caso o sea yo tenía ahí mis seguritos en mi maleta y a mí me da como no sé qué que pase lo que base como que podía perder todos mis ahorros entonces la manera que encontré yo más sencilla sin gastar un duro que me funciona hasta el día de hoy es tener la tarjeta n26 les voy a hablar un poquito por arriba de esta tarjeta si quieren puedo hacer un vídeo un poco más extenso pero bueno es una tarjeta online su sede central está en berlín pero bueno opera en reino unido noruega toda la zona europea suecia islandia entre otros lo que tiene que es un banco online digamos no tiene como sucursales físicas tampoco vas a encontrar cajeros va a operar con cajeros de otros bancos pero la verdad que para mí fue una solución ideal porque era lo que yo necesitaba de una tarjeta donde yo pueda ir a ingresar mi dinero y tenerlo de forma virtual tener un iván para que me puedan realizar una transferencia o para que yo pueda realizar una transferencia y hoy en día puedes operar a través de visum que en su momento cuando yo la saqué eso no era posible visum es una especie de transacción que va cargado a través de tu móvil que se usa mucho por ejemplo vas a tomar algo con tus amigos paga uno vale y luego todos le hacen un visum de lo que pagaron entonces a través de esta aplicación con el número de móvil de la persona digamos le haces el pago a través de visum que es muchísimo más rápido una transferencia para lo que yo la utilicé cuando llegué a españa me sirvió un montón la sigo teniendo hoy en día si bien tengo mi cuenta del bwe online la cual como les dije voy a hacer un vídeo aparte para aquellos que sean residentes o estén tramitando su residencia y quieran hacerse una cuenta totalmente gratuita pero esta tarjeta igualmente la sigo usando lo bueno que tiene esta tarjeta es que es totalmente gratuita si hay una parte que también puedes como acceder digamos más premium donde hay como más beneficios yo la verdad que la tengo de manera gratuita y lo que tiene es que también la puedes pedir en cuenta física si llega a tu domicilio o también operarla desde el móvil como la mayoría de las tarjetas hoy que es muchísimo más cómodo espero haberles aclarado esta información en lo que les recomiendo como siempre es que vayan directamente a cualquiera de estos bancos que tengan una noción de todos estos requisitos que les van a pedir que averigüen sobre la cuenta de n 26 porque la verdad que es muy muy práctica ya luego cuando tengan sus papeles de residencia cuando tengan su nómina van a poderse abrir una cuenta directamente en un banco aquí en españa de manera más tranquila y de manera gratuita bueno gente linda hasta acá el vídeo de hoy gracias por estar del otro lado ya sabes que me ayudas un montón suscribiéndote al canal si ya estás suscrito compartirle este canal a través de tus redes a gente que esté pensando en emigrar a gente que haya emigrado para poder crecer en esta comunidad que estamos creando entre todos estoy súper contenta por toda la gente que se va sumando me gustaría que me cuentes en los comentarios si estás en españa si estás pensando en mirar tipo de vídeo te gustaría ver porque quiero crear vídeos que ayuden y aporten así que si te gusta este vídeo como mis amigas me regalas un like recordá que subo vídeos todos los domingos si no te avisa youtube me seguís en mis redes sociales que ahí te aviso yo personalmente y a vos te digo te veo en un próximo vídeo bye